Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un saludo acá para la audiencia de GoToWebinar. Gracias por estar tan pendientes. Hoy tendremos una sesión de análisis de fundamentales. ¿Cómo están? Les voy a pedir un segundito. Voy a dejar de compartir imagen. Dos minuticos, por favor, no se me vayan. Es que me faltó poner el OBS y si lo hago compartiendo la imagen. Entonces, a veces no me sirve. ¿Listo? Dos minuticos, no me demoro, por favor. No me demoro nada, se los trompeto. ¿Cómo vamos? Mientras tanto, mientras yo voy acá iniciando, es que voy a iniciar lo de Facebook. Entonces, de una vez también hago eso. ¿Listo? Listo, a ver si ya... Hola Facundo, buenas. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá, por GoToWebinar. Listo, un segundito. Le doy a Start Streaming por acá y nos vamos para Facebook. ¿Quién más me saludó por acá? Camilo, ¿cómo vas? Súper bien. Pues yo, yo creo que para mí, como trader, no hay festivos. Pero bueno. Yo sé que estás a la baja en el auge. Bueno, muy bien Facundo. Ya, mejor dicho, ya hasta conoces mis operaciones. Yuri, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno también tenerte por acá. Súper bien tenerte por acá. Facundo, ¿adivinaste? Así es, estoy corto en el dólar australiano. Ya lo vamos a revisar. Yo creo que hubo un patrón increíble. Ya iniciamos en Facebook. Creo que sí. Creo que ya tenemos acá. Sí, listo. Ya tenemos también la sesión iniciada en Facebook. Entonces, ya podemos empezar este webinar de hoy de análisis de fundamentales. Sé que no hay muchos fundamentales para la sesión. Nos vamos a concentrar más bien en las hipótesis. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Facebook. Por acá conectándonos muy puntuales. 7.30 pm. Hoy, martes 26 de mayo. Vamos a ver. Esta es la semana de mi cumpleaños. David también acá. Un saludo para David. Entonces, vamos a ver. Espero que esta semana me deje un muy, pero muy buen profit. Porque ese es el regalo del mercado a mí. Sebas, Tocayo. ¿Cómo vas? Luis, buenas noches. Nicolás, ¿cómo estás? Omar, bienvenidos a esta sesión. Dennis, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Mientras va llegando la mayoría de gente. Y ahora, Wilson, ¿cómo vas? Además, como siempre, vamos a leer la visión legal y de riesgo. Recordemos que operar contratos por decencia CFI, por exceso muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Dicho esto, abrimos nuestra plataforma de TICMIL. Y nos vamos a ver qué están haciendo los activos. Bueno, antes de abrir la plataforma de TICMIL, necesito que miremos, pues, el tema del que vamos a hablar también. No vamos a olvidarnos que tenemos por acá algunas noticias. Hoy martes tuvimos un discurso de el gobernador del Banco Central de Canadá a las 4 de la tarde hora Colombia. Bueno, raro porque me parece raro la hora. Pero sí, sí, sí está bien. Seguramente un discurso se cambió, algo pasó, pero bueno. Finalmente no hubo mucha volatilidad en el mercado. Mañana tendremos a las 2.30 discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Y el jueves, pues, como siempre, las peticiones mandan de subsidio por desempleo. Recordemos que el último dato quedó en 2.438.000. El estimado son 2.100.000. Yo creo que ya de menos de 2 millones en proyecciones no vemos. También tendremos Producto Interno Bruto, como se pueden dar cuenta, el estimado. Y el último, pues, término negativo, lo cual nos puede estar marcando una posible etapa de recesión para el segundo semestre del 2020. Y tendremos por acá índices subyacentes de precios al consumidor, el IPC normal para la Unión Europea y Producto Interno Bruto, también que se ve muy mal el pronóstico, es menos 10%, aunque el último término positivo, menos 10% sería fatal para la economía canadiense. Esto podría afectar bastante. Entre otras cosas, ¿por qué ese movimiento tan duro en varios activos, David? Pues, la verdad, la sesión asiática está comenzando fuerte, ¿no? Así está pasando. Creo que la asiática... Hendrix, sí, cayó bonito, cayó, es súper interesante. Ahora revisamos las hipótesis, entonces, una vez ya que estamos hablando de hipótesis, yo tengo un corto en el dólar australiano, entré en este hermoso shakeout. Aquí lo podemos ver, yo creo que es un shakeout, es un patrón que yo hace mucho no me he dejado operar porque no aparecía, y apareció, y pues, nada, pela envolvente, perfecto, creo que no hay nada que uno diga, esto está mal. Y, hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. O sea, esto tiene muy buena proyección, yo le puse, si bien no me alcanzó a dar el 3 a 1, porque me tocó entrar al mercado, si me lo hubiera dado, si hubiera, digamos, programado mi operación, pero bueno, ya no importa, este sería mi objetivo. ¿A qué se basa? Pues, no solamente hay que tenemos un shakeout. Tenemos un fuerte movimiento extendido en pedazas alcistas, que llamamos rally. Bien, patrón de finalización, sobrecompra. Bien, y finalmente la tendencia mensual y semanal sigue siendo bajistas. Entonces, claro, es contra la tendencia si nos basamos en la tendencia diaria, ¿sí? Por supuesto que sí. Aquí estaríamos haciendo una anticipación. Por acá me dicen que viene el calendario económico. No, ¿no están viendo todavía mi pantalla? Un segundo. ¡Ah, Dios mío! Un segundo, se me había olvidado. Se me había olvidado ponerles todo. ¡Qué pena con ustedes! Ya. Creo que ya lo van a estar viendo. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, entonces, no estamos hablando. Tengo que repetir esto porque quedó a medias la información en YouTube Webinar. Pero mi error. Entonces, tenemos en el dólar australiano un patrón de shakeout. Recordemos, este patrón es una vela envolvente. Una vela roja envuelve una vela verde. Movimiento de finalización. Recordemos, este es un patrón de finalización. Porque tenemos un fuerte movimiento extendido en velas. Tenemos sobre compra, un alejamiento potente en el activo australiano dólar contra dólar americano. Melisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Alberto, ¿cómo van? ¿Listo? Ya me confirman que puedan ver ya la pantalla. Me imagino que ya en YouTube Webinar está todo súper bien. Bien, el pronóstico de caída, entonces, daría más o menos casi el 2.5 a 1. Como les digo, eso fue porque tuve que entrar a mercado porque el movimiento se empezó a ir. Sabemos que el mercado está muy extraño en estos días y no me quería perder, pues, esa baja. Va muy bien. Ya se activó la orden, claramente, porque entré a mercado. Imposible que no se active. Y, pues, nada, está apareciendo una vela. Y, seguramente, pues, el mercado venga, caiga. Y en la europea daría un pronóstico. Muy bien, Andrés. Yo también lo veo bajista. Ya la vamos a revisar, entonces. Listo. Pues, ahí va cayendo súper bien. Vamos a ver. Yo lo voy a dejar. Tenemos una cola de techo también en el H4. El movimiento es supremamente extendido. Y tenemos un patrón muy interesante. Y en el USDCAD, bueno, en el USDCAD sí lo veo bajista. Yo creo que ya va a rebotar. Entonces, ayer hablamos de dos hipótesis. Una hipótesis bajista para el dólar canadiense. Sin embargo, nunca dio un patrón. Aquí lo podemos ver. Lo único que hizo PKA era. ¿Se dañó la hipótesis? Sí, pero, pues, nunca invertí dinero porque no tengo patrón. Yo creo que eso es lo importante del análisis técnico y de los patrones de chartismo clásico. Si yo entro sin patrón, pues, me arriesgo a esto. Haber salido en negativo. Como no entré porque no hubo patrón, pues, sencillamente no. Pues, falló mi hipótesis, pero no. Roxana, buenas noches. ¿Cómo estás? No entré. Ahora bien, dijimos que queríamos hacer una cobertura. Si recuerdan, hablamos que se podría hacer una cobertura. Con el activo canadiense Yen, lastimosamente el activo, el patrón lo presentó cuando yo ya estaba dormido. En el marco de 15 minutos, dio un patrón. A ver si me acuerdo exactamente cuál fue. Si fue este que se dio, creo que a la una de la mañana. No estoy seguro si fue este o fue uno más arriba, pero dio un mínimo mayor en 15 minutos. Y, pues, se pueden dar cuenta la belleza que hubiera sido operarlo. No me acuerdo si fue este. Es que en 15 minutos medirlo, si es como complicado. O habría podido hacer este, por ejemplo. No sé, cualquiera de estos dos. Después de una cola de piso, pues, cualquiera hubiera dado más de una relación riesgo-beneficio a 5 a 1. Entonces, si alguno estuvo pendiente y lo operó en 15 minutos, pues, el patrón existió. ¿Listo? Lo único fue que yo ya, pues, estaba durmiendo. Era la una de la mañana cuando se dio. Yo hice las cuentas esta mañana. Recién me levanté y dije, bueno, pues, nada que hacer. Y, pues, Dicat, Roberto. Yo, la verdad, lo veo alcista. Ya siento que cayó lo que tenía que caer. Tiene un fuerte movimiento extendido en velas. El activo no deja de ser alcista en todos los marcos de tiempo. Bien. Y yo creo que esto va a subir fuerte. El problema es que de patrón. El patrón lo dio, pero, pues, tendríamos que haberlo operado de esta forma, que fue un shakeout. Y deberíamos ya estar a él. ¿Listo? Deberíamos ya tener nuestra compra programada. La otra opción, pues, como ya no tenemos el patrón en una hora y no creo que se vaya a dar, vuelvo y repito, que esto creo que ya lo he explicado bastante, es esperar un mínimo mayor en el marco de 15 minutos. Si se da ese mínimo mayor en el marco de 15 minutos, pues, tendríamos una buena operación. Pues, sí, Andrés, serviría el tema es que te arriesgas mucho. Te arriesgas, por ejemplo, yo ayer habría salido en stop loss en dólar canadiense, simplemente porque mi hipótesis era alcista, porque tenía un activo pegando el soporte, pero recordemos que un soporte no tiene la fuerza suficiente, o sea, no, dentro del análisis, no es lo suficientemente fuerte como para confirmar un rebote. ¿Listo? Ese soporte la vez pasada se respetó. Bien, y en el tercer principio del análisis técnico, la historia se repite. Sí, pues, entonces, Camilo nos dice que no puede ver la pantalla, pero no sé a qué hora llegó ese mensaje. Alguien que me avise, porfa, porque yo sí estoy acá, creo que sí está bien. Se supone que ya está todo bien acá en GoToWebinar. ¿Listo? Por favor, me confirman. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo estás? Listo, entonces, pues, sencillamente el activo cayó. Toda la sesión europea, toda la sesión americana, ya tenemos claramente, pues, podemos ver un activo con sobreventa excesiva. Bien, sobreventa excesiva y que ya quisiera, pues, empezar a subir. Eso al menos parece, esperemos a ver. Yo creería que hay que esperar un patrón. Tenemos, es que el movimiento extendido en velas es fuerte. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho velas bajistas. Y, pues, eso podría hacernos rebotar. Recordemos que este es un activo, un activo excelente para buscar operaciones rápidas, porque es un activo que me ve muy bien. No, Omar, en euro dólar, la hipótesis que tengo, si bien sigue siendo bajista, ayer no entré en corto porque no hubo patrón. Bueno, vuelvo y repito. El patrón, dijimos que era por debajo del 1.08946. El activo nunca estuvo por debajo de esa zona. Por encima de esa zona, absolutamente nada. No se operó el euro dólar. Ahora sí me gusta porque volvió a esa zona. Venga, lo ponemos en cuatro horas para que ustedes lo puedan ver bien. Volvió a la zona donde el viernes nos regaló un dos a uno muy interesante. Si recuerdan, en este múltiple techo, bien, que ya sería la cuarta vez que se toca. Y aquí hubo una pequeña ruptura fallida, muy pequeñita. Exacto. Pero con el fuerte movimiento extendido en velas, podemos esperar también un retroceso. Jorge, no te volvió a llegar la invitación. No te preocupes, ya te la paso por acá, ¿listo? Dame un segundito y ahora te la paso. Ahora, si quieres al final del webinar, te la pongo, ¿listo? Te la dejo en los comentarios. Ayer también la dejé en los comentarios, pero ahora yo te la pongo. Mi hipótesis, ¿cuál es entonces? Pues ese múltiple techo, teniendo en cuenta que la tendencia del euro sigue siendo bajista. Pues simplemente miren cómo ya en la asiática nos está mostrando algo de oportunidad. Por debajo del 1.097.16, por debajo de esa zona, cualquier patrón técnico es bajista. ¿Qué sería yo? Pues si en una hora no se da, muy sencillo. Busco el patrón, vuelvo y repito, en el marco de 15 minutos. Entonces, el problema con este marco es que uno tiene que estar despierto toda la noche. Entonces, ya cada quien decide. Porque si yo me voy en 15 minutos, tendría que plantear un FIBO demasiado, pero demasiado amplio para poder acostarme tranquilo. Yo en lo personal, y se los digo porque ya tengo la experiencia con el dólar contra el franco suizo que me sacó en stop loss después de haber estado en 3 a 1. Hace mucho tiempo de stop loss, pero me acuerdo de su operación y nunca en mi vida lo voy a olvidar. Así como nunca voy a olvidar que no se deben operar los testigos de Estados Unidos. Y así, buenas noches. Entonces, les diría, yo recomiendo. Si van a operar en 15 minutos, es un excelente marco, sobre todo para esta época, para esta pandemia. Pero, pues, lastimosamente, si el patrón se da en la madrugada, yo debería entonces quedarme despierto e irlo monitoreando. Gracias, Yuri. Qué bueno. Tomé la misma operación gracias a tu enseñanza. Los dijo. ¿Quién los dijo? ¿Quién los dijo? El único problema que tiene YouTube Webinar es que las preguntas son tan pequeñas. A ver. Está congelada la imagen. Esto ya se arregló. Bueno, ahora no me aparece la pregunta. ¿Quién me la hizo? Bueno. Yo entré al mercado en euro dólar a mitad del riesgo en lo normal. Bueno, Andrés, pues yo no soy bajista. O sea, mi opinión es bajista. Ahora, depende mucho también dónde coloques tu stop loss. Es muy importante que lo coloques. Por ejemplo, si entraste en una hora. A ver, vamos a ponerlo en una hora. Ahora, yo entrar al mercado se podría con un stop loss, por ejemplo. Entonces, a mercado, no sé en qué nivel entraste. Más o menos por acá. Me daría un 3 a 1 hasta el siguiente nivel de soporte. La fluidez final sería como hasta casi el 8 a 1. ¿Listo? Yo efectivo entraría en corto si me hace patrón. ¿Por qué no entro ya? Porque pues ya uno, estoy en una operación en el dólar australiano que tiene más movimiento en asiática. Y dos, porque, bueno, ya tengo un par de encuentros. Tengo el riesgo cubierto en esa operación. Y necesito también encontrar el patrón. ¿Listo? También manejamos una hipótesis para Eurogen. Si recuerdan, dijimos que el Eurogen podía ser alcista. Lo veíamos muy alcista. Y lo mismo era una cobertura. Wilson, buenas noches, ¿cómo estás? Se dio muy bien la operación. Puedes romperla por acá. Y presentó un patrón de mínimo mayor. Que de haberse negociado, pues habría dado una excelente relación de riesgo-beneficio. Dos a uno alcanzó a tocar el tres a uno. Sin embargo, creo que yo, pues, en mi gerencia ya me habría salido en ese dos a uno. Voy a acomodar bien esto para que ustedes vean bien el patrón. Es este de acá. Bien. Desde acá. Este pico con este valle. Se dio muy bien. Era la cobertura. Dijimos, si el Euro da un patrón bajista, entramos en corto, pero el Eurogen era alista. ¿Listo? Qué bueno, Andrés. Me alegra muchísimo eso. Qué bueno escucharlo. Gracias a Carlos y gracias a ti. Qué bueno. Carlos también es un excelente trader. Él tiene una manera distinta de operar, pero le funciona súper bien. Es su tema del piborage. Jordan. La cola de piso del euro dólar en H4 estuvo buenísima. Sí, funcionó muy bien, ¿no? Yo no le hice caso. No le hice caso a esa cola de piso, pues, por el tema de que estaba buscando una venta. Pero sí que funcionó. Miren cómo la importancia de las colas, sobre todo en H4. Por eso es que me gustan tanto las colas cuando se dan en H4. Porque miren que, por más de que nuestra hipótesis era bajista, esta cola hizo que el mercado reaccionara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesiones en el marco de 4 horas a latas. ¿Listo? Entonces, pues, estuvo increíble. Aquí tenemos, pues, esto no es una cola perfecta, pero sigue siendo cola de techo. Esto es dos o más veces el cuerpo de la vela. Por más de que no es igual de perfecta esta belleza de cola que tuvimos acá. O, por ejemplo, no sé, vamos a buscar esta, que también estuvo perfecta. Esta también podría estar funcionando como cola. Y recordemos nuevamente que está en un nivel muy, pero muy importante. ¿Listo? Que sería el 1, 0, 9, 9, 19. Esta semana se ve interesante y tuvimos muy buen movimiento. Pues, normal, es normal que después de un día festivo ya el mercado si nos empiece a dar algo más de movimiento. Yo creo que tendremos muy buenas hipótesis. Los índices, por ejemplo, vamos a la edad de 30. Si bien no cayeron, ya entraron en una etapa de enrangamiento, en una posible lateralidad. Recordemos los ciclos de mercado. Lo que puede venir acá es que esto haga una formación en P, una fuerte formación en P. Eso sería muy bueno porque esa corrección en tiempo hará que la media móvil de 200 sea la que se acerque al precio del activo y no al requeso. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, esto nos podría interesar. Si el DAX sigue corrigiendo, recordemos que esto puede tardar días, incluso puede tardar hasta semanas. Yo creo que tarde horas, pues nos podría dar una muy buena operacional. Por acá nos dice Andrés, era un HL en euro dólar. Pero, ¿cuándo? ¿Para entrar a comprar o a qué te refieres, Andrés? Un segundo, a ver, miramos acá. Necesito ampliar esta sección de preguntas de GoToWebinar, que es lo único que no me gusta. Mateo, ¿Nasdaq para venta? Uy, no, Mateo. La verdad es que el Nasdaq está muy potente. Bueno, wow. Espérame, ¿por qué no había visto esto? Fue. ¿Así cayeron los americanos? Imposible. Yo creo que lo único que cayó así fue el Nasdaq. Ya. Es que no había visto el Nasdaq. Discúlpame. Estaba pensando que estaba muy correlacionado con los americanos, pues, estando en la impulsa y Dow Jones. Vamos a ver. Vamos a atrasarle con una resistencia que sería la próxima. Si cayó fuerte en una hora, el problema es que, mira, Mateo, el único problema acá es que si tú te vas a cuatro horas, un momento, quito esto acá, cambio de lugar, y si tú le trazas una línea de tendencia, el activo estaría haciendo una corrección parcial a la línea de tendencia, y si la toca, podría continuar en su movimiento al alza. Entonces, la única forma de uno poder entrar en corto en un activo tan alcista sería con la ruptura de esa micro tendencia en el marco de cuatro horas. Bien, entonces, aún así sería muy peligroso, pero al menos sería, pues, yo creo que la opción sería esperar a que se rompa esa línea de tendencia. ¿Listo? Como veo Libra dólar, listo, ya vamos para Libra dólar, ya vamos para Kiwi, entonces, primero Kiwi, al primero Libra, perdón, que es en orden. La Libra, bueno, pues, es que la Libra, el tema de la Libra es que tiene varios factores importantes. El soporte fuerte mensual, que hablábamos con Facundo la vez pasada. El Libra dólar, en el marco diario tenemos una vela de rango amplio con ruptura, es que hay demasiada desalineación en el activo. Yo viendo un poco la correlación con el euro, pero esto no serviría de mucho, creería que el activo, pues, caería. Pero lo que muestra en el marco diario es que quiere rebotar con esa vela de rango amplio. Ahora, este activo no se ha sobrecomprado tanto como, por ejemplo, el dólar australiano. ¿Listo? Bueno, Andrés, yo creo, yo estoy esperando, es un máximo menor para vender en ese múltiple techo. Y el Kiwi, que me están hablando del Kiwi, vámonos al Kiwi. Está similar al, bueno, sí, hizo un patrón también muy interesante, este, pues, este, digamos, máximo menor, no, sino, esa vela envolvente se ve interesante, ese shakeout. El problema con ese shakeout, vamos a revisar el activo. Bueno, es que este activo, me preocupa un poco, es porque, mira que tenemos una vela de rango amplio después de un mínimo mayor. Esto sí debería corregir, el problema es que si este activo corrige hasta este nivel de resistencia, es decir, el 0.61, 3.63, más o menos hacia esa zona, eso podría rebotar fuerte. Podría rebotar muy, muy fuerte. Entonces, pues, hay que tener cuidado porque si hace ese rebote, este activo se vería muy alcista. Así que, sí puede caer, pero sería como una corrección muy parcial. ¿Listo? Hola, nos dice Hanna, entre en ventas en el USDCAD. Bueno, Hanna, pues yo, la verdad, mi opinión, esto claramente es una opinión, no constituye una verdad absoluta, pero mi opinión en el dólar contra el canadiense es que el activo ya finalizó su caída y si bien podemos esperar una etapa alcista, podemos también esperar una corrección en tiempo. No sabemos cuál de las dos situaciones se vaya a dar. Entonces, pues, lo que yo recomendaría es que tengas cuidado porque el activo está sobrevendido en extremo y tiene un movimiento extendido en velas, un fuerte salón que hace generalmente que los activos, ya sea que entren en lateralidad o que corrijan de manera alcista. Esto, al menos en términos de probabilidades, es lo que suele ocurrir. Ahora bien, pues, la tendencia también es muy alcista en los múltiples marcos de tiempo. Si bien ha caído en diario y pues ha caído en los marcos intradía, la tendencia no deja de ser alcista y podemos estarnos enfrentando ante una posible ruptura fallida en el marco semanal, también en el marco diario, y eso podría dificultar mucho, mucho las operaciones. ¿Listo? Bien. Lo bueno, digamos, de esta semana es que no hay fundamentales. Nos preparamos para la próxima semana, donde tendremos el viernes, el primer viernes de junio, tendremos nóminas no agrícolas. Entonces, pues, claramente sabemos, bueno, sabemos que las nóminas no agrícolas, por más de que estén saliendo tan mal, no están dando tanta volatilidad. Ah, bueno, compras, sí. Pues, Ana, yo sí vería compras. Digamos que la forma en la que yo ejecutaría esas compras sería con un patrón en 15 minutos, probablemente. Me gustaría encontrar un patrón en 15 minutos. Sin embargo, pues, en esta sesión, se pueden dar cuenta que hay demasiada volatilidad. Los activos empiezan con una dirección. Vamos a ver el australiano. Sí, ya empezó. Empiezan con una dirección clara. Aquí podemos ver. Empezó muy, muy, muy bajista, con esta vela como de inicio, y empieza como a corregir, a parecer también compradores. Es una sesión que generalmente a mí no me gusta operar, me gusta simplemente programar las órdenes y dejar que la europea reaccione. Sin embargo, bueno, cuando vi este patrón, es tan espectacular que hace mucho no veo, dije, es imposible, tengo que negociarlo, porque es un patrón que la verdad pocas veces se da, pero cuando se da, es muy, muy efectivo. Bien, claramente alineándolo con todo. Pero, bueno, finalmente se ve efectivo, por ejemplo, a mí me parece muy bajista en la múltiple temporalidad. O sea, me parece que ya tocó su techo. Me parece que en una hora podría caer. Ahora, ¿por qué le pongo el take profit en esta zona? Porque no me quiero arriesgar a que lo que vaya a ser el activo sea una posible corrección. Porque esa corrección, donde lo haga, después sería un activo muy alcista. David, sí, pues yo considero que el espacio del australiano sería hasta 0.65623. En esta zona podría entonces empezar con una corrección. ¿Listo? Una corrección ya sea en tiempo o en precio. Y en esta zona ya habría que tener una utilidad. Puede que sí, puede que esto se desborde hasta 6 a 1, pero yo tendría mucho cuidado. O iría gerenciándolo de una manera muy, pero muy fuerte. ¿Listo? Pero sí, se ve muy bajista. El activo se ve bajista. El Eurbond. No sé si... Lo que pasa es que yo casi, te soy muy sincero, alejo, no negocio casi bonos. Hace mucho tiempo negocié bonos. Dame un segundo porque creo que sí. Ah, sí, 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 lo tiene Ticmil. Entonces, claro que sí. Dame... Lo voy a revisar de manera técnica. Claro que sí. Pero, te soy muy sincero, mi experiencia operando bonos es casi que nula. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Alguna vez negocié el bono del tesoro, pero eso va a ser ya bastante tiempos en futuro. Catgen, claro que sí, alejo. Ya nos vamos para Catgen. Libra australiano para entrar en venta. Carlos, ya lo vamos a revisar también. ¿Qué es mejor? Espera una corrección más fuerte. ¿En cuál? Libra australiano. Eso parece, Andrés, un falso rompimiento. Bueno, un segundo, revisamos este activo. A ver, ¿qué tenemos la tendencia general? Bueno, la tendencia general es bullish. A ver, voy a actuar un momento esto porque es que no me deja trazar los soportes de la manera de como me gustan trazarla a mí. Y eso, pues, me dificulta el análisis. A ver, acá fuerte. Resistencia. Por acá. A ver, nivel de soporte, ¿dónde podría estar rebotando? ¿Qué otras cosas podría dificultar? Bueno, por acá no se ve tanto. Más o menos, más o menos por acá sería. Podría estar rebotando en esa zona. Ahora, tú me dices que en el Eurbon, en el bono, tengo una venta. Bueno, a ver, lo revisamos bien en detalle. Hace hartos gaps en ti. Bueno, no sé, no sé en qué verlo que no se ve. Bueno, el problema, sin conocerlo y esta, digamos que la opinión, cuando uno no conoce el activo, por más de que uno sea buen técnico, puede fallar. Pero, pues, esta sobreventa y el nivel de alejamiento con, pues, digamos que con tan fuerte celo, podría hacerlo retroceder un poco. ¿Yo qué esperaría? Un patrón en H4. Un máximo menor, sería mi opinión. Raúl, ¿cómo estás? Andrés, bueno, Andrés. A ver, si quieres, puedes recurrir a otros videos que tengo, donde trato de explicarlo paso por paso. ¿Listo? El Eurogen. Sí, claro que sí. Aló. Ya miramos el Eurogen. Por favor, australiano, canadiense. Bueno, un momento, vamos por parte. ¿Listo? A ver, me pidieron Libra Australiano que me acuerde. Entonces, a ver, un segundito, nos vamos con Libra Australiano. A ver, ¿qué tenemos en Libra? Libra, oh, sí. Bueno, un activo absolutamente bajista en el marco diario. A ver si está tocando. Está en un nivel de soporte fuerte. ¿Qué tanta fluidez de caída tiene? No tiene mucha. Pues es que el activo está en una zona muy importante de soporte, pero si se dan cuenta el movimiento del Libra Australiano, yo consideraría que debería ser esto. Lateralidades. Y esto, pues, a nadie le interesa negociarlo porque o compras o ventas, pero lateralidades lo saca uno fuerte. ¿Listo? Australiano, canadiense. Me pidieron también, ese tampoco lo tengo. Entonces, australiano, canadiense. A ver, vamos a buscarlo. Australiano, canadiense. Uf, es que mira, la verdad, yo desde que veo un activo siempre y siempre se lo repito, con este tipo de volatilidad, en lo personal, no lo negociaría. Sin embargo, pues claramente la tendencia es muy bullish desde que rompió esa fuerte resistencia. Sí, sí que se puso muy, pero muy alcista. ¿Listo? Por acá tenemos una resistencia. Vamos a marcar también los niveles de soporte. H4. H1. Mira, a mí me interesaría el activo para negociarlo al alza. Por ejemplo, esta lateralidad estuvo muy bien. La rompió y se ve alcista. El único problema es que si uno le traza una línea de tendencia a esto, se puede dar cuenta que la tendencia está muy madura, está muy extendida. ¿Listo? Yo, la verdad, consideraría que tendría que hacer una etapa de caída para después volver a subir. Antes de eso, no lo negociaría. Libra canadiense en H1. Libra canadiense en H1. A ver, vámonos entonces para el Libra canadiense. A ver, ¿qué tenemos por acá? Diario. Bajista. H4. Bajista con... No, no tiene una buena corrección. Está interesante, Luis. Esto está muy interesante. Esta formación en B podría ser. Esta formación en B. Algo así, un fío así. Ahora, no le estoy marcando soporte. Simplemente estoy... Ahora, es que a mí, ¿sabes qué no me gusta? Y cuando le doy el máximo... Oh, no, no, sí. Sí, ya. No, no, no. No dije nada. Sí me gusta. En diario vamos a ver si tiene... Sí, tiene mucho espacio de caída. Es por acá una zona importante, pero la más relevante sería esta. Sí, tiene muy buen espacio y se ve muy, muy bajista, Luis. Pares favoritos para la semana, Brian. Claro que sí. Euro, dólar canadiense y dólar australiano. Euro, yen. Por supuesto que sí. Vámonos entonces a Euro, yen. Dijimos que era muy alcista ayer y se ve que el activo es muy alcista. Yo, ¿cómo negociaría nuevamente Euro, yen? Pues muy sencillo. Esperaría un mínimo mayor en el marco de cuatro horas. Que tenga una corrección ordenada y posteriormente pueda subir. ¿Listo? Una corrección ordenada y después suba. Me gustaría el Euro, yen. ¿Qué otro me han pedido? Por favor, es que... No me acuerdo. Libre australiano ya, australiano dólar, el euro bond también. Creo que me falta uno para analizar si me lo pueden recordar. Por favor, listo. Vámonos a ver el yen. Estaba súper sucio el yen, ¿no? Muy, muy plano, muy lateral. Activo aburridor para esta semana. Esto es un activo que a mí me fascina operar. Pero muy aburridor. Esta cola, el problema de esta cola, viéndola, digamos que la lentitud del activo. Me parece que esa cola puede ser simplemente volatilidad. Aunque miren que si uno recurre al aspecto técnico, miren que en el pasado reciente una misma cola hizo que subiera. Y miren que estamos en un nivel muy, pero muy similar. ¿Bien? Entonces, pues podríamos decir que esto se puede interpretar como una posible subida hasta el 107.862. El problema es que no. O sea, a mí no me gusta el activo lo que está haciendo. No me parece que esté nada interesante. Muy bien identificada, Rafael. Muy bien identificada. Ah, catjen. Listo, vale, Alejo. Ya miramos el catjen. Vamos a perder el catjen. Bueno, sí. Es que, bueno, saben que sí. Es que esa vela NH4 sí me gusta y pues la tendencia del activo está al sistema. Sí, era un buen patrón, pero es que no sé qué tipo de patrón buscaría acá. Además que tiene una resistencia muy cercana, pero sí tiene un buen patrón. Hay que revisarlo más en detalle, dependiendo del movimiento que tenga. Libra, yen en una hora tiene una vela clave. Libra, yen. Vamos a ver, entonces, bueno, primero canadiense, yen. Bien, el canadiense contra el yen, pues, ¿qué te puedo decir yo? Está demasiado extendido. Lo podemos ver acá. Está demasiado, demasiado extendido. Sí, eso es una cola de piso de posible continuación al sistema. El problema es que me preocupa que esa ruptura que tuvo del nivel del 133. Entonces, ¿es cat yen? Es que estoy viendo el libra, yen. Un momento, por favor, porque me confundí un momento. Cat yen, ahora sí. A ver, bueno. Dijimos, y hemos dicho, muchos días dijimos, que por encima del 77,030, que por eso es que me acordé que no era el activo, porque yo dije, ¿cómo así si estamos hablando del 77,030? Bueno, ese nivel era muy alcista, efectivamente lo fue, tenemos una supervela de rango amplio y tenemos un activo llegando a una resistencia del 78. Ahora, ¿por qué no buscaría más compras? Porque ya en H1 se puede evidenciar que tenemos un fuerte rally, que por más de que haya una cola de piso, puede mostrar simplemente absorción de compradores. ¿Listo? Simplemente puede ser absorción del activo. En ese sentido, yo creería que sería un activo muy, pero muy interesante para nuevamente negociarlo al alza, cuando en el marco diario vuelva a visitar ese 77,030. Por encima de ese 77,030 tendríamos un activo espectacular al alza. Pero necesitamos que el activo venga y haga una corrección para que sane todo ese movimiento alcista que tuvo y nos permita una operación un poco más centrada. Y ahora sí nos vamos a LibraGen. Estaba viendo, fue el que puse ahora y me había equivocado. LibraGen. En una hora dices, bueno, sí, hay una cola muy, digamos, este tipo de cola se ve bastante bien. Sí podría subir. El problema es que a mí en lo personal no me gusta negociar activos que estén tan verticales. Lo que yo preferiría para negociar este activo, si lo negociara al alza, sería que tenga un descanso en esta zona de soporte. Un pequeño, un ligero descanso después de todo ese movimiento tan alcista. Bueno, esa sería absorción, Luis. Claro que sí. Entonces, cuando hay una cola de piso, generalmente marcamos entonces la finalización de los vendedores y el posible inicio de la tendencia de compradores. Bien, esto de que los compradores entren fuerte a hacer que el activo suba. Así mismo en una cola de derecho. Absorción decimos simplemente porque se absorbieron, pero solamente en esa pequeña sesión y no están mostrando entonces posible continuación. Por acá nos dice Andrés que todavía estás en euro neozelandés, euro australiano. Bueno, ese activo ha estado muy plano también. Hoy lo revisé en mi pre-market diario y ha estado muy, muy plano. Pues rompió un fuerte soporte, se ve muy bajista. Yo esperaría. No, es que está muy plano, muy, muy plano. Cuando el activo está tan plano, pues un máximo menor tal vez. Pero es un activo que la verdad a mí poco me interesa por tanta lentitud que ha presentado. En una hora sí tuvo una fuerte caída. Hay una cola de techo en los activos como que en la ciudad y que están presentando colas de techo. De modo normal, pero esperaría. La verdad es un activo que quiero que tenga como un poco más de fluidez en ese marco de cuatro horas porque ha estado muy, pero muy lento en esa temporalidad. ¿Listo? Yo creo que esta semana van a haber muy buenas oportunidades. El mercado ya reaccionó muy bien. Ya digamos que la apertura después de ese vestido fue, estuvo interesante. Ya tenemos a todos presentando buenas señales. Tenemos un euro dólar que se ve muy bajista. Tenemos un canadiense que también se ve alcista. Hay que esperar claramente. Yo esperaría el patrón. Y ese patrón pues puede que tarde en darse. Pero finalmente sí tenemos oportunidades. Lo importante es eso. Que no tenemos un mercado plano. Que es lo que yo personalmente más... A lo que más le corro a esos mercados planos porque esa lentitud no le permite a uno... Eso es muy cierto, Andrés. Las colas, las velas martillo, como algunos le dicen por ahí, pierden mucha credibilidad cuando se presentan. En este tipo de sesiones, como la de, por ejemplo, sobre todo la australiana. La de Sydney, pues esa sesión es como que uno sabe que eso es pura volatilidad. David, los activos de la semana. Entonces, euro lo veo... Bueno, vamos a euro, perdón. Euro lo veo bajista. Siempre y cuando hago un patrón por debajo de ese nivel que está rompiendo el 109716. Por debajo de ese nivel podría haber algo de espacio. Listo. El dólar australiano, también por debajo de ese 0.66442. Lo veo bajista. Si hace patrón, ya hubo uno. Listo. Pero los que no alcanzaron a entrar, les recomiendo entonces esperar el patrón. Es mucho mejor. Cuando el nivel se vulnera y uno no alcanzó a entrar, esperar patrón, así sea en 15 minutos, es mucho más efectivo. Bueno, el dólar no es el andrés y no me gusta. El dólar canadiense lo veo posiblemente rebotando al alza. Posiblemente, vuelvo y repito, siempre y cuando en el marco de 15 minutos se marque un patrón alcista. Si no se marca ese patrón alcista, pues no hay absolutamente nada. Jerry Franco, no lo... Bueno, Franco, es un segundo porque no lo he visto. No, no hay nada. Me falta el oro. Me habían pedido también por ahí el oro. El oro por fin, por fin tuvo una ligera caída. Ligera, pero tuvo caída. Habíamos dicho que ya probablemente iba a llegar a la finalización de su tendencia alcista. Y efectivamente, no de su tendencia alcista, de su... Que iba a tener una corrección y la está teniendo. Tiene espacio de caída. Digamos que habrá gente que diga, esto me interesa para buscar un corto. ¿Listo? Tenemos un patrón acá de máximo menor que podría dar casi un 3 a 1. No, sin embargo, yo no lo operaría porque ha estado muy sucio en este reciente... Este estado reciente. ¿Listo? Todos los cruces con yen tienen una vela cola de piso muy grande en H1. A ver, miremos el euro yen. Si efectivamente, es decir, tienes razón, euro yen, libra yen. Si tienen una... Pues esto podría ser un precedente. Yo que te recomendaría esperar un poco alguna... Así sea una pequeña, pero alguna lateralidad. Que te permita que se subsane un poco ese movimiento alcista tan fuerte. Álvaro, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, entonces estamos en oro. En la plata, que si recuerdan, estamos hablando mucho de este activo porque sí... Lo está haciendo. Si sigue con esa formación en P, tendríamos un activo muy, pero muy interesante para negociar. Si se dan cuenta, esa formación en P aún le queda bastante. ¿Para qué me sirve el marco intradía? Un segundo, pongo acá esto. Para identificar que cuando el activo pierda la sobrecompra en su totalidad, la P probablemente entonces ya habrá dado toda su lateralidad. Y por encima de los máximos, tendríamos una gran operación. ¿Listo? Por encima de esos niveles máximos, tendríamos una excelente operación. Entonces, se los recomiendo mucho. Y voy a poner acá mi cámara que la quité y se me olvidó ponerla nuevamente. Ya. Bien, así que yo creo que la plata hay que esperarla un poco. Un poco puede tardar bastante en hacerse esa P. Pero cuando se haga, señores, créanme que es una operación muy, pero muy agradable a la plata. En cuanto a los índices, pues el único que vería con posibilidades operativas rápidas sería el Nasdaq al alza. Pero es que no, está demasiado extendido. Necesitaría nuevamente, vuelvo y repito, perder demasiada. Lo sobrecompra. Es que lo que yo necesito en Nasdaq es que cambie esa tendencia, esa micro tendencia exista en el marco de cuatro horas. Inicio una micro tendencia bajista y cuando la rompa, ahí sí me voy a buscar compras. Pero es que en este punto, pues la verdad, dentro de mi estilo operativo, sería para seguir el precio y ya sabemos que, pues cuál es mi opinión en cuanto a perseguir el precio. Eso con respecto a Nasdaq, en Nasdaq, en Nasdaq 30, pues igual, necesitamos una corrección fuerte en H4 para seguir buscando compras. En este momento, los cortos que habíamos pronosticado para el DAX quedan absolutamente relegados a cero. Habíamos hablado de un hombro cabeza a hombro que nunca se desarrolló, seamos claros. Ese hombro cabeza a hombro yo creo que dejó a muchos inversores fuertes, inversores institucionales, inversores que entran con bastante dinero, pues los dejó ahí flotando. El oro está cayendo, pero la plata no nos dijo Facundo. Sí, la plata está, la plata está, está más lateral. S&P, Teresa, creo que sí. Bueno, creo que el único de los tres americanos que realmente tuvo una corrección fuerte fue el Nasdaq. El S&P, pues sigue estando mega alcista. En este activo, como no está tan extendido como el otro, si tuvieramos una corrección a línea de tendencia, sería muy interesante para buscar. Una corrección a línea de tendencia, el activo, y lo puede hacer esta semana fácilmente, más lo puede hacer mañana. Tiene esa caída y toca esta línea de tendencia, mire por ejemplo acá, ¿cómo lo hizo? Lo hizo con un patrón, con cuál patrón, el que estoy negociando en australiano, un shakeout, ve la envolvente e inmediatamente empezó a subirse. Aquí, si hace lo mismo o con otro patrón, pues nada, sería excelente. Álvaro, ¿te fuiste corto o cómo fue el stop loss? ¿Un largo? Australiano contra Kiwi, claro que sí, David. Vámonos a ver el australiano contra el Kiwi. australiano Kiwi. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por acá, qué temor de esta línea que se nos coló. Se ve supremamente alcista, creo que este activo, claro, ya lo debemos revisar. Era alcista ayer, creo que lo vimos, súper alcista en este soporte, cola de piso en el marco diario, muy interesante. Mínimo mayor, vamos a ver qué tanta fluidez era que tenía. Tiene tanta, tanta fluidez, pero finalmente, bueno, es que la fluidez final sería más o menos hasta acá, hasta los picos. H4, H1, es que el problema, el problema realmente radica en H1, donde debería estar vulnerando esta zona. Bien, en esta zona que ha estado tan, pero tan lateral, yo esperaría que el activo tuviera, apareciera un patrón de compra. Bien, puede ser mínimo mayor, bueno, cualquier patrón, ¿listo? Cualquier patrón de compra, ¿listo? Pero me parece alcista. Si aparece un buen movimiento, podría ser alcista. Un largo, no, si hay que esperar, yo creo que Álvaro, en la plata hay que esperar. Sobreventa en H4, tal vez en, sí, peso mexicano, está, está herido de muerte, la sombra, totalmente. Sobreventa extrema, extrema, esto ya es extremo. En H4, bastante, bastante sobreventa. El activo, el único problema es que tiene ya un movimiento extendido en velas en el marco diario, eso es fuerte. Es algo que necesita una corrección, pero pues nada que presenta un patrón. Y puede seguir cayendo. Bueno, digamos que aquí, incluso este mínimo mayor, pues sería un contratendencia fuerte, pero ¿por qué no se podría dar? El único tema acá con el mexicano es que en este momento tiene mucho spread, y pues yo creo que el espacio, que es la fluidez, entre soportes y resistencias, le queda mucho. Entonces, en cualquier momento puede venir a tocar ese soporte y nos deja, ¡pum! Chao con el tema de buscarle una compra. Elena, buenas noches desde Cajica, ¿cómo estás? Me tocó el 17.7. La plata va a estar interesante. Aún no, pero créanme que va a estar interesante. Así que tendremos que estar muy pendientes de ella. De resto, yo creo que para esta semana hay que estar muy pendientes del mercado. Hay que estar tanto en los marcos de una hora, en los marcos de 15 minutos, bien, bien, bien metidos. Porque sí veo oportunidades. El tema es que sabemos que estamos ante un mercado que unos días sube fuerte, otros días cae durísimo y otros días se pone súper lateral. No. Eso generalmente dirían, pues eso es el mercado. El mercado hace eso en semanas. Una semana es alcista, otra semana es bajista. O sea, cuando en días es así, pues incluso para los operadores intradía, nos queda difícil perseguir esas operaciones fuertes que buscamos. Sin embargo, pues creemos, o al menos tengo la convicción, de que esta semana parece que va a ser una semana de subidas y correcciones. Y hay que buscar entonces, perdón, las compras en esas subidas y obviamente las ventas en esas correcciones. Vale, listo. Yo creo, eso es lo que considero. Nadie nos dice que está en venta en dólar. Yen, pues el yen no me gusta a nadie, no me gusta nada de este activo, pero si me gustara lo vería alcista, más que bajista, pues por su múltiple configuración y tenemos una cola de piso en H4, ¿vale? No es que me guste, no lo quiero operar, pero mi parámetro técnico es que parece muy alcista. Se ve alcista, al menos en el marco de cuatro horas. Así es, Martincito. Ya vimos a los 3 de eno dólar. Incluso yo estoy corto en el activo. Me parece que es muy bajista porque tiene un patrón de finalización. En el marco de una hora, un fuerte shakeout. ¿Listo? Esas son mis hipótesis. Sabemos que los fundamentales, pues probablemente no vayan a afectar en lo más mínimo. Aquí podemos ver que lo único que tendríamos sería el jueves, pues siempre algo de volatilidad con el tema de los jobless claims, que generalmente hacen que el dólar se fortalezca un poco porque están saliendo muy mal. Recordemos, dólares activos refugio. Igual que el oro, pues la gente cuando ve pánico, entra a invertir en dólares porque sabe que es una inversión que se va a valorizar. Entonces, mañana tendremos una sesión muy interesante que será ¿Cuáles son mis pares de divisas favoritos y por qué? Entonces voy a hablar de ellos. Vamos a hacer un repaso. Nos vamos al pasado a buscar operaciones que haya tenido en ellos. Yo por ahí tengo en mi bitácora, entonces podemos buscarlos con fecha y demás. Entonces, pues vamos a estar muy, pero muy pendientes de eso. Y los espero entonces mañana. Muchas gracias a toda la gente que se unió a GoToWebinar. Por acá estoy viendo que tenemos bastantes participantes hoy. Les agradezco mucho. Pues aquí tenemos ya la opción de compartir la imagen, tanto en Facebook como en GoToWebinar, que era precisamente lo que estaba tratando de hacer hace rato. Cuando incomoda simplemente pues la pongo. Es un placer haber estado con ustedes. Martincito, está demasiado sobrecomprado. Demasiado. Si bien no coincidimos en las hipótesis, te recomendaría no comprar. Es mi opinión claramente. Pero está demasiado sobrecomprado. Pura vida, Mauricio. Pura vida para todos. Un saludo enorme. Nos vemos mañana en... A las 7.30 pm. ¿Listo? Alejo, que estés muy bien. Chao. Chao a todos. 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 Gracias.